Lo detuvimos, Pooh. Te salvaste. Sé buena niña, ¿sí? ¡Ey! ¿Qué están haciendo en mi casa? ¡Este es su hogar! ¡Déjela ya! ¡Soy un ogro aterrador! ¡Esto no debe ser así! ¿Qué tengo que hacer para poder conservar mi privacidad? ¡No! ¿Y ahora dónde se fue? ¡No! ¡Oh, no! ¡Detengo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!